El Pacífico colombiano retumba por su alegría y autenticidad. Es así como a través de la moda y la belleza, la cultura afro envía un mensaje de identidad y reivindicación al mundo. Desde la conexión que siente por sus raíces, Amparo Arrechea confecciona desde hace más de 15 años prendas y turbantes cargados de historia e inclusión. La mujer afro es de vestidos, ropa suelta, mangasiza, prototiras, estraple, amplios. Estoy trabajando con el denim. Le estoy plasmando tela africana a una chaqueta de denim, a un jean, a un vestido. Las tendencias de maquillaje y accesorios también acompañan las diversas formas de expresión afro. Sin embargo, el turbante se ha convertido en la prenda estrella a la hora de enaltecer la belleza de ébano. Significa jerarquía, empoderamiento, identidad. Nuestra piel se presta para jugar con ellas en cuanto a las tonalidades. Estamos con la tendencia de hacer cortes en cuanto a maquillaje, es decir, corte de cuenca, falsear la cuenca, hacer que el ojo se vea mucho más grande. Son tendencias de maquillaje. Tengo una huerta donde elaboro accesorios en plátano, coco, chontaduro, plátano amarillo. Lo que hacemos es reutilizar todos estos insumos que nos quedan de las telas, por eso realizamos bambas, accesorios, los forramos. Siempre nuestros accesorios o nuestra colección está muy cargada de color. La riqueza de fauna y flora es motivo de inspiración para la moda de la región pacífico, que con orgullo e innovación establecen tendencias que conectan con las formas y colores de las raíces ancestrales. La persona que compre un traje en tela africana se está llevando una historia, se está llevando un sentimiento. ¡Gracias!